En este programa, el último programa del mes de julio del año 2024, vamos a tratar lo que es la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo, las primeras de cambio que ha tenido oportunidad, ha planteado frente a la ley de amnistía, aprovechando también el primero de los recursos de casación que también tiene conocimiento sobre hechos de trascendencia penal deducidos durante los episodios de la secesión catalana, del intento de secesión catalana. Anuncio también que, dado que este es el último programa de la temporada, que el curso judicial y como este es un programa de derecho, nos ajustamos a ello, el año judicial no va de 1 de enero a 31 de diciembre, sino va de 1 de septiembre a 31 de julio. Entonces, aprovechando ese parón vacacional del mes de agosto, voy a traer a partir de este programa de hoy, a traer a colación también una breve historia de lo que yo creo que son los episodios más vergonzosos del Tribunal Constitucional a lo largo de su existencia, para demostrar, como siempre ha sido acomodaticio, a los deseos, a los criterios de oportunidad de la clase política, independientemente de su color. Y siempre dentro de los designios que le han mandado, pues usamos que son los dueños de la partidocracia. Pero comenzando a lo que nos ocupa hoy, pues hay que poner a las claras que el notición que supone por el contenido y inusitada contundencia del auto del Tribunal Supremo planteando cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Primero, para nuestros oyentes que sean legos en derecho, hay que dejar bien claro que una cuestión inconstitucional es el medio que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de jueces y magistrados para que, si en la aplicación del derecho, en los asuntos que tienen conocimiento ordinario, se dan cuenta o entienden que puede existir una aplicación de una norma que sea supuestamente inconstitucional, pues como nuestro ordenamiento jurídico es como es, sometido a los designios de la clase política y los juzgados y tribunales ordinarios no tienen la facultad de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes, pues ¿qué hacen? Pues se establece ese mecanismo que es una cuestión inconstitucional en que someten si esa norma es constitucional o no al propio Tribunal Constitucional. Es decir, se está reconociendo con este propio mecanismo la subordinación de la justicia ordinaria a un tribunal político como es el Tribunal Constitucional, cuyos miembros no tienen ni que pertenecer necesariamente a la carrera judicial. El mero hecho de que exista este mecanismo, el mero hecho de que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria tenga que someter la decisión sobre la constitucionalidad o no a un órgano parajudicial fuera de la jurisdicción y político, nos está ya señalando que no existe independencia judicial. Máxime cuando la posibilidad de acceder a ese Tribunal Constitucional se encuentra, por otro lado, limitada a la clase política. Los jueces solo pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero ¿quiénes pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad? Pues únicamente lo pueden presentar el presidente del gobierno, que obviamente no lo va a hacer en este caso, el defensor del pueblo, grupo de 50 diputados, 50 senadores, así como los órganos ejecutivos y legislativos de las distintas comunidades autónomas. Es decir, y en suma, el Estado. El Estado. Los ciudadanos no pueden presentar un particular, un recurso de inconstitucionalidad. Debe ser en el seno de un procedimiento que se eleve o que se tramite ante un órgano jurisdiccional ordinario, que ese órgano ordinario decida a motu propio plantear esta cuestión de inconstitucionalidad. Es importante también señalar, y ya entrando en el contenido de este auto, cómo el Tribunal Constitucional se está empleando con una inusitada contundencia para declarar a sí mismo el convencimiento de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Yo nunca había visto un auto tan contundente en una cuestión de inconstitucionalidad, ni por ningún tribunal ordinario de base o juzgado de instancia, ni siquiera por audicias provinciales, ni siquiera por el propio Tribunal Supremo, de manifestarse tan beligerante contra una norma. Yo, mi interpretación, así lo veo, y se traduce en que llueve sobre mojado. No hay que olvidar que esta cuestión de inconstitucionalidad viene después de que le enmendara el Tribunal Constitucional La Plana al Tribunal Supremo por el asunto de los seres andaluces, para salvaguardar a la propia clase política de las decisiones tomadas por la jurisdicción. ¿De acuerdo? Pues en este caso, el Tribunal Supremo, en realidad, manifiesta esa cuestión de inconstitucionalidad formalmente, porque es la manera de decirlo, cuando en realidad no está cuestionando nada, está afirmando la inconstitucionalidad, de tal manera que si en España existiera independencia judicial con una justicia independiente en la que todos los juzgados y tribunales pudieran dilucidar sobre la interpretación de la constitucionalidad de una norma, sin duda, esta ley de amnistía sería declarada inconstitucional por el propio Tribunal Supremo, y así lo dice, no hay nada velado en ello, sino lo dice de una manera rotunda. Por tanto, cuestión de inconstitucionalidad porque es el medio procesal, pero de cuestión absolutamente nada. Como decía, el Tribunal Supremo utiliza como vía para iniciar esta cuestión de inconstitucionalidad un asunto que él conoce en su jurisdicción ordinaria, en sus propias competencias funcionales y objetivas, en cuanto al enjuiciamiento de una persona, de un condenado por delito de desórdenes públicos, que es el que eleva recurso de casación, unos desórdenes públicos agramados por unos hechos acaecidos en Girona, en octubre de 2019, en el que este señor resulta condenado por lanzamiento de piedras contra los juzgados también de Girona. En la tramitación de esta cuestión de constitucionalidad, que aún está en fase de tramitación, el Ministerio Fiscal, como no tiene ninguna prisa y está muy seguro de lo que va a decir el propio Tribunal Constitucional, que tiene los mismos amos que el propio Ministerio Fiscal, dice que no tiene ningún problema en que se plantee, no tiene ninguna prisa el Ministerio Fiscal. Mientras que el condenado sí que considera que no debe ni siquiera plantearse la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el condenado sí tiene prisa en que se le aplique directamente la ley de amnistía. Son dos los elementos sobre los que pivota la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo. En cuanto, en primer lugar, la vulneración del derecho a la igualdad y la vulneración del principio de seguridad jurídica. Para que veamos, voy a citar mucho, voy a citar mucho párrafos textuales para que los que nos ven y nos escuchen vean la inusitada contundencia, como digo, que no es nada común en el alto tribunal, en unos jueces que generalmente no se pronuncian en estos términos. El alto, finalmente, después de analizar estos dos principios esenciales que entiende constitucionalmente rechazados. Además, en un análisis que coincide bastante en el que hicimos en el programa especial de Radio Libertad Constituyente, de Libertad Constituyente Televisión, Adrián Perales, Juanjo Charro y yo mismo, nada más conocido, el borrador del proyecto de ley, de la propuesta de ley al respecto de la ley orgánica de amnistía, pues concluye diciendo textualmente lo siguiente. La norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias, yo nunca había oído decir esto al Tribunal Supremo algo sobre una norma, las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática con el efecto añadido de introducir una suerte de factor criminógeno. Criminógeno significa que provoca o que induce al delito. Bueno, ya vemos aquí la contundencia con la que se emplea y que me he estado refiriendo. También vemos algo que también abunda a lo largo de todo el texto, como analizaremos desde esta resolución, que son los lugares comunes de los que el Tribunal Supremo tampoco puede sustraerse de su rol también, porque no tenemos de olvidar que el Tribunal Supremo también es un tribunal influenciado políticamente, no es un tribunal político en sí mismo, pero la designación de sus miembros obedece igualmente a los juegos de la clase política. Naturalmente que sí, y está plagado de lugares comunes absolutamente irrelevantes y de un desconocimiento, ya no jurídico, pero sino de la ciencia política en la que cuando el Tribunal Supremo habla de política, pues mete también la pata. Como hiciéramos en el anterior programa, al hablar de la declaración de Pedro Sánchez, nosotros aquí decimos la verdad, perjudique a quien perjudique, aunque nos perjudique a lo que nosotros venimos a postular en este caso, que es la ilegalidad de la ley de amnistía. Pero el Tribunal Supremo también patina en ocasiones afuera de intentar echar abajo esta norma o de plantear una cuestión de inconstitucionalidad que, como digo, no es cuestionada ni cuestiona, sino que la viene a afirmar directamente entrando en un conflicto directo con una resolución previsible del Tribunal Constitucional, porque los magistrados del Supremo no son idiotas y saben que, previsiblemente, el Tribunal Constitucional, a salvo a lo mejor de algún pequeño retazo o modificación o enmienda sin importancia, dará espaldarazo a la ley de amnistía. Es, como digo, una resolución de 49 folios, nada menos, en los que la Sala considera transgredidos los límites constitucionales y afirma, como digo, que no tiene ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de la norma. Me ha llamado mucho la atención el uso de terminología, también, que no es nada común en una resolución del Tribunal Supremo, como es la calificación directa de los hechos que se vienen a enjuiciar y que abarca la ley de amnistía temporalmente como de golpe de Estado. No se corta a la hora de hablar de golpe de Estado y menciona la palabra de golpe de Estado para referirse al proceso separatista, secesionista, a lo largo de toda la resolución. Y, en este sentido, como digo, también el Tribunal Supremo cojean, en términos políticos, el concepto de golpe de Estado se queda corto con lo que sucedió aquí, porque, en realidad, no es un golpe contra el Estado como tal, en tanto que no cambia la relación de poder entre gobernantes y gobernados por la fuerza, que eso es lo que supone un golpe de Estado, o sin la fuerza, porque puede ser incruento, sino que, en realidad, es algo todavía más serio. Es un golpe contra la nación, contra la integridad territorial, en tanto que, sin cambiar la relación de poder entre gobernantes y gobernados, cercena la integridad nacional, que es mucho más grave que cualquier golpe de Estado. Dicho esto, como digo, son dos vulneraciones constitucionales sobre las que pivota esta resolución del Tribunal Supremo, y la primera, en la vulneración del derecho a la igualdad. Para ello, el auto lo que viene a fundamentarse es que la ley de amnistía supone un tratamiento diferente a quienes delinquen con el propósito de favorecer, de un modo a otro, el proceso secesionista frente a quienes cometieron estos mismos delitos animados, o puedan cometer a futuro estos mismos delitos por otra finalidad. Para que, seguir con la contundencia, y perdonen ustedes, que me limita la lectura del auto, pero creo que es lo que cabe, estamos hartos de opiniones sin ningún tipo de fundamento, aquí venimos a hacer criterio, y el criterio se desprende de la misma fuente, en este caso de la resolución judicial, que se emplea como sigue. Llega a decir que los ahora acusados deberían ser amnistiados por la simple razón de que las piedras y adoquines que lanzaron contra la sede de los juzgados de Girona, de Girona, dice la resolución textualmente, poniendo además en riesgo la vida e integridad de personas, se realizó con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo, que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado, como vemos, vuelve a utilizar la palabra, si sus motivaciones hubieran sido diferentes, por ejemplo, si su protesta lo hubiera sido contra, al su parecer, escasa contundencia de esta misma sentencia, o en favor de la libre determinación de la República Saharaui, contra los desahucios, o a favor o en contra de la inmigración ilegal, es sólo su opinión política, esta opinión política, la que les hace a creadores de la amnistia. En suma, y traducido al román Paladín, viene a decir que quiebra el principio de igualdad, pues, despenalizar la conducta, o dejar impune la conducta de unas personas por su motivación de orden político, cuando esas conductas se pueden repetir por distintas, o se han repetido por distintas motivaciones. No le falta razón al Tribunal Supremo, y como digo, en el programa que nosotros dedicamos, y que se puede enlazar igualmente desde este mismo medio, pues nosotros antes de conocer esta resolución, naturalmente, ya con el proyecto inicial, con la proposición de la ley orgánica, poníamos de manifiesto con Adrián Perales y Juan José Charro. Sigue diciendo lo siguiente. No significa, pues, que pueda identificarse elemento valiosamente distintivo alguno en la conducta de quienes, además de delinquir, lo hicieron animados por el propósito de culminar un golpe de Estado, otra es la palabra golpe de Estado, frente a cualesquiera otros delincuentes que actuarán impulsados por diferentes, incluso contrarias motivaciones políticas, o al margen de cualquier intención de esta naturaleza. De hecho, el Tribunal Supremo aprovecha esta resolución para remeter contra el preámbulo de la ley de amnistía, donde se decía que el objetivo de la misma irá garantizar la convivencia. Entonces, el Tribunal Supremo ataca directamente también incluso ese propio preámbulo, y dice la resolución, si resulta preciso devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política, ello solo es debido a que los golpistas, golpistas otra vez, trataron de imponer en Cataluña y el resto de España sus propias ideas. Chirría, por ejemplo, como digo, que utilice la palabra, o como sinónimos, esta resolución, demócratas, o personas que defienden la democracia, de quienes defienden la integridad territorial de España, o sean contrarios a la secesión, cuando no forzosamente tiene que ser así, ni ni siquiera en España existe una democracia, como desde este foro venimos señalando. Al menos una democracia formal no existe, desde luego, pues desde el principio de la fundación de este propio medio. Critica que esta ley lejos de servir a la normalización, lo que sirve precisamente es para todo lo contrario. Vuelve a hablar de felizmente fallido golpe de Estado que las fuerzas secesionistas protagonizaron y dice que no es exigible a los separatistas que renuncien a sus ideales, pero tampoco es indispensable, aunque se agradeciera que pidan perdón a quienes han aceptado siempre las reglas democráticas que todos nos dimos. Este es uno de esos lugares comunes falsos, lugares comunes que viene a utilizar, como digo, el Tribunal Supremo, y aquí hay que criticarlo. Cada vez que utiliza términos políticos, el Tribunal Supremo hierra, efectivamente, pero hierra como hierra el Tribunal Constitucional y en las mismas líneas de razonamiento. Recordemos que aquí estamos haciendo un análisis de este auto desde el punto de vista de la legalidad, del derecho de la legalidad vigente, no de la realidad jurídica deseable o que se fuera compatible con una independencia judicial, que es lo que aquí venimos defendiendo. También viene a criticar y remete contra el papel del legislador en este caso, que nosotros añadimos, es gobierno a la vez. Tampoco hay democracia no sólo porque no hay independencia judicial, sino porque no hay separación de poderes entre legislativo y ejecutivo. Es el ejecutivo el que está legislando y en este caso para poder mantener su continuidad en el poder ante la falta de separación entre legislativo y ejecutivo. Así dice la resolución. Corresponde desde luego al legislador valorar si la amnistía a los golpistas, otra vez el golpe de Estado puede por medio, cuando en realidad es un golpe a la nación en toda regla, comprometidos estos de un modo u otro a respetar en lo sucesivo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, puede resultar oportuna en términos de interés público. Amigo, claro que hay interés público, el interés público de los partidos. Es público su interés, no es que sea un interés del común de los ciudadanos, sino que es público el interés de los partidos políticos de conservar su facción el poder. Pero atención, porque ahora voy a leer un párrafo en el que se hace mención a la vulneración que denuncia el Tribunal Supremo del principio de igualdad, que por su contundencia, esta inusitada contundencia que estamos analizando es muy importante. Dice, pero nada de esto hay en la ley de amnistía. Los golpistas amnistiados no es que se mantengan, como tienen derecho a hacerlo, no es que mantengan, perdón, como tienen derecho a hacerlo, la ideología que les trajo hasta aquí. No es que no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España por haber intentado alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático. Es que afirman, en lo que ya es un eslogan, que lo volverán a hacer. Desde tribunas públicas, desde el Congreso mismo de los diputados, ante miembros del gobierno de España, ante los representantes de los ciudadanos y, en última instancia, ante la comunidad toda, proclaman que no aceptan perdón alguno, que simplemente han vencido y, como machaconamente repiten, amenazan con que lo volverán a hacer. Esto es una valoración también, pues, bastante contundente y al margen, como digo, de los lugares falsos y comunes que emplea el Tribunal Supremo, hablando de demócratas catalanes, de los del resto de España y de la existencia de un orden constitucional democrático, del que carece España al carecer de separación de poderes y garantía de los derechos y, por supuesto, de independencia judicial, pues es muy beligerante y llama bastante la atención. El corolario de todo esto es la lesión del artículo 14 de la Constitución, en cuanto el Tribunal Constitucional dice no albergar duda alguna acerca de la lesión al respecto del principio de igualdad. Es muy curioso, como digo esto, porque el Tribunal Constitucional lo que viene a decir, incluso, es que él no tiene ninguna duda de la inconstitucionalidad, pero que otra cosa es que no tenga competencias para declararla. Lo que declara a sí mismo el reconocimiento de la impotencia del propio Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, que es el que tendría esa competencia, y la subordinación de la justicia a un tribunal de orden político, como es el propio Constitucional. La otra piedra de toque, como digo, sobre la que bascula este auto es la lesión del principio de seguridad jurídica. Para ello, ya tirándole piedras al propio Tribunal Constitucional, utiliza la definición de lo que es el principio de seguridad jurídica a la vista de la propia jurisprudencia constitucional. Y cito una sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional 36-1991, en la que lo define como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en el cual ha de ser la actuación del poder en la aplicación... Perdón, lo voy a repetir, que lo he estado leyendo mal. La expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. Es decir, lo que podemos esperar que nos pase si infringimos una ley. Y dice que, de nuevo, que en este golpe de estado vuelve a utilizar la palabra, desde luego, efectivamente, la actuación del legislativo barra ejecutivo a la hora de promulgar la ley de amnistía, pues deja en una inseguridad jurídica a futuro y además que favorece la posible comisión de delito en base a hipotéticas y futuras amnistías siguiendo el mismo razonamiento. Concretamente, lo que dice el Tribunal Supremo es lo siguiente. De este modo y en nuestro entendimiento, la eficacia de las normas penales se resiente, tal vez de manera definitiva, un término también bastante rotundo, ya que no es posible identificar la razón por la que cualesquiera otros grupos o formaciones políticas, incluso individuos aislados, con capacidad para construir en poco tiempo una alternativa política mínimamente relevante, no podrá considerar también que a partir de ahora, para el caso de que esta norma se reputara constitucionalmente aceptable, cualquier infracción penal que cometan, incluso cuando se trate de delitos graves, con tal de que lo sea para favorecer, promover o impulsar su particular opinión, ideología o cosmovisión, puede aspirar a ser amnistiada en un futuro próximo, bastando que consigan, atención a esto, una cierta representatividad electoral, no necesariamente muy significativa, ya que basta con que alcancen para, sumada a otras fuerzas políticas, poder decantar una ajustada mayoría. De paso, el Tribunal Supremo, sin darse cuenta, está llegando a otra piedra angular de la cuestión, que es la falta de representación, como estamos en una partidocracia y se necesita el campalanche de los partidos, el consenso, para llegar a mayorías, a la deseada estabilidad de gobierno como auténtica razón de Estado, pues ocurren cosas como las que ocurren y se dictan, o se, sí, se dictan, es una palabra correcta, normas como la que ahora nos ocupa absolutamente, guiadas por un criterio de oportunidad igual también política. Es muy curioso porque este párrafo, el Tribunal Supremo termina diciendo, la aplicación de la ley penal solo será entonces segura para los tontos y para los pobres. Parece mentira, que diga esto el Tribunal Supremo, pero podemos añadir nosotros también, y para los aprovechados, para los aprovechados de la situación de debilidad propia de un sistema sin representación y sin los contrapesos de poder debidos. Porque ya no es sólo que si existiera independencia judicial el Tribunal Supremo, como estamos viendo, determinaría a las claras la inconstitucionalidad de esta norma, sino que si hubiera representación de verdad, auténtica representación de verdad y separación de poderes, jamás siquiera hubiera tenido lugar su promulgación. En definitiva, y con esto voy a terminar, el Tribunal Supremo considera clarísimamente transgredida la Constitución y nos encontramos ante que está intentando poner un poco en la picota con esta vehemencia que se emplea el Tribunal Constitucional después de haber sido rejoneado en la sentencia de los seres. El Ministerio Fiscal no se opone a su tramitación porque sabe que, teniendo los mismos amos que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional a buen seguro dará el espaldarazo a esta norma. Mientras que el Tribunal Supremo también creo que es sabedor, como lo viene a decir, que una cosa es que esté convencido de que, y voy a citar textualmente, dice, no presentamos una deuda, una duda en el genuino sentido del término, se refiere a la inconstitucionalidad de la norma, interesando que la misma pueda ser despejada. Es decir, no le pedimos al Tribunal Constitucional que nos despeje si esto es constitucional o no. Sabemos que es inconstitucional. Dice, tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera al menos los preceptos constitucionales que seguidamente se dirán. El principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Diferente y plenamente razonable en la estructura constitucional cuya protección a todos nos concierne, es que nuestro criterio, correcto o errado, no resulte decisivo. Es en exclusiva el Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto. Toda una declaración de impotencia del más alto tribunal español derivado de la falta de independencia judicial. Esta es el colofón y la última consecuencia que me gustaría dejar dicha respecto a esta cuestión o aseveración, mejor dicho, de inconstitucionalidad que hace el Tribunal Supremo. Como digo, este es el último programa de la temporada y tirando del hilo de las decisiones vergonzosas del Tribunal Constitucional recordaremos en los cuatro programas siguientes episodios también cuatro hitos que ya ponen de manifiesto lo que se nos avecina a cuando esto llegue al Tribunal Constitucional y lo que la previsible resolución quedará en cuanto a los vergonzantes episodios que previamente han protagonizado sin género de duda alguno. Que veremos, no obstante, con esta última declaración de impotencia del propio Tribunal Supremo, manifestación pura y clara de la inexistencia de independencia judicial en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!